La policía capturó al jefe Eterna de la región Madre de Dios por integrar, presuntamente, ¿no? Integrar una banda criminal dedicada al secuestro y la extorsión. Junto a él cayeron otros 28 sujetos. Felicitaciones al mayor Julio Matos Vela. El jefe Eterna de la región policial Madre de Dios es hijo y nieto de policías. Además, fue condecorado en el año 2013 por el exministro Walter Albán por su heroica labor al neutralizar un asalto en un banco en La Molina. Aquí lo vemos con uno de los ladrones capturados. Con su formación en inteligencia y a pesar de sus 120 kilos, siempre intentaba pasar desapercibido en sus operativos. Yo empecé a repeler el ataque evitando que ellos suban al vehículo. La verdad que el crimen organizado ya se prepara más. Todos estos delincuentes estaban con chalecos antibalas. Solo tres años después, este mayor es capturado junto a cinco policías más acusados de vender información de inteligencia a organizaciones criminales encargadas de realizar extorsiones y asaltos. El fiscal Lucio Saldirosas nos da detalles. Respecto al mayor Julio Samuel Matos Vela, que se desempeñaba como jefe de inteligencia, allá en Madre de Dios, llegamos a tener, por cruce de información, ciertos elementos de convicción, entre ellos unas declaraciones de unos colaboradores. Hay indicios de que incluso tiene terrenos, inmuebles, negocios. Vamos a ver hasta dónde llegamos, siendo un efectivo policial con el grado de mayor. Matos habría facilitado información a la banda Los Norteños para asaltar el Banco de la Nación de Tambopata, donde los delincuentes se llevaron cuatro millones de soles y oro de la bóveda. Y no solo eso, este mayor usó su cargo para desviar a los policías. Pero cuando menos, pues, allí, por ejemplo, hay un efectivo policial que había señalado que justo en la hora en que se produce el robo, este señor saca todo el pelotón policial en una rutina inusual de abastecer los vehículos policiales para abastecer el combustible cuando el personal policial se iba a estar en ese momento, cuando menos merodeando el lugar o buscando los delincuentes que habían asaltado el banco. Esta captura es parte de un megaoperativo realizado en Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica, Ayacucho, Madre de Dios y Puno. Junto a él fueron capturados cuatro policías más y 28 civiles. Lucio Salirrosas asegura que este golpe en coordinación con la DIRINCRI no ha neutralizado las actividades ilícitas de esta organización por completo, pues falta identificar y capturar a 30 personas más en todo el Perú. Mato será denunciado por asociación ilícita para delinquir, además de asalto, secuestro y robo, pues también habría brindado información para el secuestro del administrador del Banco de la Nación de Tambopata. El mayor, junto a otros malos policías, será trasladado a Lima, donde será juzgado.